En la voz inconfundible del señor Rosendo Cantú, de lo que están solicitando, los detes, le complace, avanzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordando los momentos que tú me arruinaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo a ti. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti.